Loca con tus labios, loca con tu cuerpo. Conozco tu voz, basta con oír a un alumno en un ejercicio y saber cuáles son sus posibilidades de color, de afinación, de sentimiento, de muchas cosas. Esto no fue ni la mitad de lo que tú puedes hacer. Yolette, canción del velero, el grupo La Fiesta. Yolette, es la última vez, se lo repito por última vez, la próxima vez que se quede dormida en una clase, la saco. ¿Ok? ¿Está clarísimo? Y si está enferma o se siente mal, mejor dígamelo. Y voy por un doctor para ver qué le pasa a usted, porque no es posible que todo el día se duerma. No es posible. ¿Sí está enferma? Ah, bueno, voy a tener un doctor para que le quite la enfermedad del sueño. Se tocan las camas. Pero fuiste la última a ponerte la pila. Rapidito y en el tiempo de... Acuérdate que es en el tiempo. Tienes que bajar a desayunar y poner las camas de todos. Sabes que, Yolette, me cuesta trabajo ver que las chicas se estén matando. Y ustedes en estado relax, sálguese de aquí, por favor. Ok, chavales. Chicas, de pie. Marcamos el ritmo. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Sacás una? Nada. ¿Eh? Nada. ¿Qué tienes? Me sacaron por lo mismo. ¿Te acuerdas maestro? Porque no cantaba todo el tiempo. Gracias. Sí, pues estás ahí con tu cosa esa en la garganta. ¿La ves? Perdiendo el tiempo aquí fuera en el lugar de que estás ahí aprovechando la clase. Es que aquí vienes a trabajar. Parece que vienes a jugar. ¿Me entiendes? Tienes que madurar ya. O sea, no es un juego. Parece que... Parece que estás jugando un juego. No, parece, pero no. Pero eso queremos ver. Realmente la voz no me sale. Mira cómo estoy hablando. ¿Ande? Mira cómo hablo. Si ustedes no sabían que era la academia o nunca vieron la academia o no tenían ni idea de que era la academia pues entonces deberían de venir preparados. Esta academia está construida. Esta institución está hecha para ustedes. Y ustedes tienen que respetar las cosas que pasan aquí en la academia y no se rían porque lo que les estoy diciendo es de risa. No, 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 no. Ay, 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 ay. Gracias. No sé. No sé qué puedo hacer con eso. A ver, quédate. Que le agarres el cachete a aquel. Que me coquetez a mí. ¿Qué es eso? Que lo apuntes a él. ¿Qué harías tú con esa canción? No, yo haría lo que tengo que hacer cuando tenga que subirme al escenario. Usted haga lo que tenga que hacer ahí porque usted es la que tiene que hacer el trabajo para el sábado y el domingo que tiene que cantar. No me diga qué haría usted con esa canción. ¿Eh? ¿Usted quiere estar aquí? Sí. ¿Eh? Sí. Yo creo que no. Yo no sé los demás maestros pero a mí me parece que usted no quiere estar aquí. No venimos a perder el tiempo nosotros tampoco, ¿eh? Ni que el trabajo que hacemos ahí en el escenario que ustedes nos hagan quedar ridículos. Quiero montarme en tu velero Ponerme yo el sombrero Y hacernos eso Ay, 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 ay Una radio bajo el sol Se está oyendo mi canción Y me sube la marea Siento ganas de bailar Esto no puede parar Sube y sube la marea Mi cuerpo lo pide Tú no te decides Juguemos un rato A no pensar Mi cuerpo te llama Desnudo en el agua Juguemos Tú me pillas Yo te pillo Te voy a atrapar Quiero montarme en tu velero Ponerme yo el sombrero Y hacemos eso Ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero Ponerme yo el sombrero Y hacemos eso Ay, 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 ay Son tus curvas mi prisión Eres todo mi obsesión Y me sube la marea Siento fuego en mi interior Un volcán en mi corazón Sube y sube la marea Mi cuerpo lo pide Tú no te decides Juguemos un rato A no pensar Mi cuerpo te llama Desnudo en el agua Juguemos Tú me pillas Yo te pillo Te voy a atrapar Quiero montarme en tu velero Ponerme yo el sombrero Y hacemos eso Ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero Ponerme yo el sombrero Y hacemos eso Ay, 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 ay Quiero que te subas Quiero que te bajes Quiero que te mojas Como un salvaje Montarte conmigo Date un chaputón Quiero que te quedes En mi corazón En mi velero Oh, oh En mi velero Ay, ay, ay Quiero montarme en tu velero Ponerme yo el sombrero Y hacernos eso Ay, ay, ay Quiero que te quede Oh, oh Montarme en tu velero Ponerte yo el sombrero Montarme en tu velero Si querías desde niña ser cantante O ser patinadora Yo de corazón te recomiendo Que sigas pensando en el patinaje Creo que no es tu llamado Por el lado del micrófono Realmente lo creo Y creo que tienes de todas maneras Muchísimo de ti que ofrecer Así que Vamos a poner a prueba a tus maestros A ver qué alcanzan a sacar de ti En la siguiente semana Humildemente Mi opinión Es de que si Dios te puso aquí Es porque eres una de las elegidas Porque cualquier artista mataría Por dedicar su tiempo entero Para estar con maestros Con coreógrafos Con toda la serie de maestros Que ustedes tienen Por favor, Yolette Ábrete Ellos te pueden ayudar Solamente Si tú quieres Ya se acabó el juego Tú no eres cantante Tú no tienes por qué estar en el escenario Porque no eres una cantante Es muy simple No naciste para cantar Ni siquiera tienes la noción De lo que es la música Desgraciadamente, Yolette No lo tienes No lo traes Con eso, como lo expliqué Con eso se nace Tú no Yo te recomiendo Porque seguramente tienes otros talentos Que te vayas a hacer otra carrera Esta no Porque no eres cantante Y cuando salgas de esta academia Por favor, que no se te ocurra Volverte De estas pseudo cantantitas En bikini Que andan palenqueando No lo hagas Haz otra carrera Lo voy a intentar Con toda franqueza Dime una cosa ¿Por qué estás aquí? Porque hice los castings Y quedé ¿Y eso te hace sentir bien? Sí A mí me daría vergüenza Estar ahí parado Después de lo que hiciste tú Y sabes qué, Yolette En la vida hay que tener humildad No hay que ser socarrón No hay que ser bufón No hay que burlarse de nada No me he burlado de nadie Yo creo que sí Yo creo que al público Después de lo que hiciste Le debes una disculpa Disculpe al público Pero ese es mi punto de vista Y... Gracias No, no, no he terminado Espérame un instante La canción del velero ¿Qué opinas tú de la canción del velero? Que es una canción tonta Y que no se presta Para lucir mucho la voz Y se tiene que bailar Y se me... No podía respirar mucho Pero bueno Es divertida Yolette Cualquiera que se hubiera subido En ese velero Hubiera naufragado Y tú lo sabes Si tienes la oportunidad De estar la semana entrante Piensa en dos cosas nada más Humildad Ante tus compañeros Los pies bien plantados En la tierra Porque además de una cara bonita Se necesitan cosas aquí arriba Para salir adelante Plantéatelo Plantéatelo, Yolette Gracias Gracias